¡NUEVO! ¡Y qué pasa! Fanboys y Sony Heroines Sopramando Sándwichera PS4.5 Sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos Madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros Que ya está abritada la opción para que os hagáis Miembros del canal, todos aquellos que quieran Apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas como Que saluda, finalizar los vídeos y otras Clases de ventajas. En el último vídeo Tenemos un nuevo miembro del canal Desde aquí, muchísimas gracias de verdad De corazón a Jorge Sanz Por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Ahora sí amigos Empezamos con el vídeo Y es que atentos amigos, atentos amigos Porque he encontrado Un videojuego gratis Oculto en la story De Microsoft, sí amigos Siempre, como vosotros sabéis Siempre estoy buscando traer contenido Gratis para mis hermanos de Xbox Y en esta ocasión os traigo nada más Y nada menos que Train 4 The Nightmare Primes Para este videojuego La verdad es que es una auténtica joya No sé si habréis jugado A alguno de los anteriores de esta saga Pero de verdad Os lo digo Es un auténtico juegazo O sea El nivel artístico de este videojuego Madre mía En serio Es una auténtica pasada De verdad Os lo digo Aparte la banda sonora De este videojuego Es impresionante Es un videojuego El cual pues para mí Sinceramente Es muchísimo mejor videojuego Que cualquier Según que videojuego Que cuesta 60 o 70 dólares Es un videojuego Que merece muchísimo la pena La verdad Un videojuego El cual pues sinceramente Está muy pero que muy guapo Y ahora me preguntaréis Vale Tete Pero como descargamos Este videojuego Llamado Train 4 Vale amigos Esto es bastante sencillo Como muchos de vosotros Sabéis Vale Vuestras videoconsolas Son región free Que significa Que vuestras videoconsolas Sea región free Es Región abierta Vale O sea Eso significa Amigos Que vosotros Podéis cambiar La story Vale De vuestra Microsoft Vale De la videoconsola Lo podéis cambiar Muy fácilmente Podéis cambiar La región De vuestra videoconsola Muy fácilmente Entonces Lo único que vais A tener que hacer Es cambiar La región De vuestra videoconsola Por ejemplo Si sois De Latinoamérica Vale Pues vais a tener Que cambiar La región De Latinoamérica A la región De Japón Y una vez Que estéis En la región De Japón Ahí vais a poder Descargar Este videojuego El cual Como digo Es una Auténtica joya Sinceramente Ya estáis viendo En imágenes Que es lo que Os estaba comentando Que a nivel Artístico Este videojuego Es una Auténtica Pasada En serio Es un videojuego Muy Pero que muy Contundente O sea Un videojuego Que realmente Merece muchísimo La pena Y la verdad Que cuando he visto Que lo podía Descargar Totalmente Gratis Ah Eso sí Creo que Este videojuego Para descargarlo Creo que Es necesario Que seáis Suscriptores Del Xbox Live Gol Yo al menos Vale Tengo la suscripción Activa Del Xbox Game Pass Ultimate Vale Y ahí ya Lo podéis descargar Igualmente Porque teniendo La suscripción Del Xbox Game Pass Ultimate Pues ya tenéis El Gol Para los que no tengáis La suscripción Del Gol O del Ultimate Que sepáis Que ahora mismo Vale Tenéis una promoción Activa La cual Vais a poder Tener Tres meses Del Xbox Game Pass Ultimate Por tan solamente Un euro Si eres de Europa Un dólar Si eres de Estados Unidos O diez pesos Vale Por ejemplo Si eres de México Sé que en México Tengo muchos Tengo muchos seguidores Vale De Xbox Vale Muchos seguidores Que están suscritos Al canal Entonces Simplemente Si no tenéis Ahora mismo La suscripción Del Gol Pues pilláis La promoción Esta La cual Por diez pesos Un dólar Un euro Vais a tener Tres meses Del Xbox Game Pass Ultimate Luego Cambiáis La región De vuestra Videoconsola Ponéis La región De Japón Y vais a poder Descargaros Este videojuego Totalmente Gratis Y la verdad Amigos Eso viene Muy bien El hecho De que Microsoft Pues tenga La región Abierta En sus Videoconsolas Pues para Aprovechar Estas ofertas El hecho De que Por ejemplo Ahora hemos visto Que este videojuego Está totalmente Gratis Bueno Teniendo el Gol O el Ultimate En la Store De Japón Tu cambias La región De tu videoconsola Vas a la Store Pones el título Del juego Y ya te lo Descargas Para ti Sinceramente La verdad Es que eso Mola Muchísimo Yo siempre Estoy buscando Información Por las demás Stores Vale De otros Países Porque siempre Hay algo Nuevo O por ejemplo Dan algunos Videojuegos Diferentes En el Gol O dan Algunas promociones O incluso Hay videojuegos Gratis En algunas Regiones Que por ejemplo En tu región No están Gratuitos Por eso Vale Siempre estoy Buscando Información Y contenido Para vosotros Para mis hermanos De Xbox Saludar a todos Los miembros Del canal Sin antes Agradecer De verdad De corazón Todo vuestro Apoyo Y cariño Que me estéis dando Siendo miembros Del canal Empezando por Yago Capudo Tibi Amazing Gol 2 4 5 Jaco Torres Cris Marín Ángel Rocha Halka V Kevin Rodríguez Sky 666 F.F Nobs Fabián XD Paco Piña X Play Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artur Cucho 2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Máximo Trébol Philips Orcio También tenemos a Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodríguez Egar Acosta Haceis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Álvaro Tubilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Y Fenekin GD Sebastián Morárez Está Ichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmant Cuatro Pacos CBD CBDJD FFODJD Vaya nombrecito Black Wolf Mao Jack Barra Baja 09 Jesús Nova Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Suerpi Bechino Y Unas letras Chinas Brian Reyes Mortrez Barra Baja 08 José Corona Zotaegum M Axel Yusen Ananimation 23 Alan Tasty Gamert Cos Código Alex Gallego Hernán Giordano Alejandro Alvarado Ha Fue Fue Price Josh Moffer Agnalogía Senpai Kamikoro Haas José Alán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Apé The Ranger Mordosario Fernando Mostajo Sial Dicen Prey Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Over Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Saludados Todos los miembros del canal Juntos Pérez Pérez López López C Pérez López Pérez C Pérez Hac Pérez